Con una amplia asistencia que repletó el Salón Horacio Meléndez de la sede Angamos en la Universidad de Antofagasta, la Facultad de Ciencias Jurídicas del plantel presentó la conferencia titulada El fallo de la Haya y sus proyecciones regionales, dictada por el exministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz. La iniciativa, que estuvo abierta a todo público, según lo comentado por el decano de Ciencias Jurídicas Rubén Gajardo, nace de una política de vinculación con el medio de la facultad, bajo la premisa de llevar el pensamiento universitario a la comunidad. Hoy día estamos invitando a una personalidad muy destacada como es el exministro de Relaciones Exteriores, don Heraldo Muñoz, que como sabemos ha tenido un papel muy destacado en la representación de Chile en el juicio de la Haya. Y así entonces como hoy día está don Heraldo Muñoz, mañana tendremos oportunidad de invitar a otra personalidad del quehacer nacional con el objeto de que comparta con nosotros, conozca el norte y también conozca nuestras opiniones. Por su parte, y al ser consultado respecto a la temática de la conferencia, considerando que el proceso de demanda de Bolivia frente al Tribunal de la Haya finalizó favorable para nuestro país hace ya dos meses, tras cinco años de litigio, el ex canciller Heraldo Muñoz fue enfático. Bueno, en primer lugar creo que este fallo lo que hace es ratificar la postura de Chile desde siempre. Y lo que tenemos que hacer ahora es pensar cómo entendernos con el pueblo boliviano, no tanto con el gobierno que, conducido por Evo Morales, ha sido un obstáculo a la integración, pero tenemos que pensar en modalidades para integrarnos económicamente, para tener más relaciones culturales, sociales y, en definitiva, tener un ámbito amplio de relaciones entre los dos países porque somos países vecinos y, en definitiva, esa relación tiene que mejorar. Mientras esté Evo Morales y su gobierno será muy difícil, pero hay que ir en esa dirección. Al finalizar, y de acuerdo a lo anterior, considerando el actual proceso que nuestro país expuso frente al Tribunal de La Haya respecto a las aguas del río Silala, el exministro Muñoz puntualizó. Bueno, nosotros demandamos a Bolivia por el río Silala y lo que hicimos fue detener estas denuncias que hacía Bolivia de que supuestamente estábamos robando el agua del Silala. Y como la amenaza era tener dos demandas en la Corte, nosotros demandamos a Bolivia porque era inaceptable lo que estaba diciendo y que, por lo demás, durante mucho tiempo, Bolivia ha reconocido que el Silala es un río internacional.